¡Noooo! ¡Uno quedaba, coño! Este no estaba hasta de lejos, el hijo de puta ese, no estaba ahí. Está reanimando Christian ahí, dale con la pistolita, tío. No, ya tenemos. Enemigo marcado. Un compañero se redespliega, bien hecho. ¡Tienes un enemigo! ¡Belly! Sí, sí, porque yo había dejado uno al chava, tío. Ya bajó uno, tío. Ahí en el chava. Vamos a montar, vamos a montar rápido. ¡Oh, shit! Arriba hay uno y en la tienda hay otro. Mi arma de antes, mi arma de antes, mi arma de antes. Bueno, tienen armas estas. No es una tienda. No es una tienda con él. Aquí abajo hay uno, aquí a la derecha hay uno Aquí hay otro también al frente Joder, está aquí al lado Aquí me ha pegado Está ahí, está ahí metido, está ahí metido Está ahí metido, está ahí metido, me te enfría Llega un soldado enemigo En el tejado tío, en el tejado Siéntate En el tejado, subimos por la puerta, subimos por la puerta No intento caer, es que ese estaba sin placas Detectamos señales que vienen de puestos de enlace de enemigos Localizadlos y asegurad los datos antes de que cierren comunicaciones Carro de mierda ¿Se fue para acá? Dale, 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 dale Oh my god, me ha remató Es que hay otro tío, mira en la montaña ahí arriba ¿Pueden tocar aquí? Increíble que me haya rematado tío desde allí tío Joder, gracias a por él Mira, lo viste ¿no? Parce, lo viste ¿no? Pues está la corona Pues está la corona ahí Está en la caja Está en la caja Hay refuerzos en camino Marcando a enemigos Marcando a enemigos Marcando a enemigos Noo Joder, mira, un toque me ha dejado de vida, increíble Placa, placa, placa Que me quito las placas estas Déjamela Oh Acabatísimo Muevo aquí Marcando a enemigos Vale tío, pero no tengo placas tío Marcando a enemigos Joder, si es que están abajo también tío Me muevo aquí Marcando a enemigos Un enemigo desfilme sobre la zona Cuidado Un enemigo desfilme sobre la zona Como van Activa una mina de contentamiento Cada atentos Hay enemigos aquí Muere, mente, muere, muere, mente Tengo otra batido ahí Un compañero se redespliega, bien hecho Manta el escudo, ña, mejor. Está batido, eh. El de blanco rebata. Sí, ya hay otro equipo acá, tío. Hay otro equipo a la izquierda. Cuidado, aquí. Aquí, cuidado. No, no me late. ¿Me hizo ayuda? Mira, mira. ¿Qué hizo? Ya, con el puto escudo ese amarillo, tío. Viene uno solo detrás de mí. Uno. Está ahí arriba en la montaña, tío. Eligiración activa. Reyes de las estaciones de suministros ajustados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí atrás de la montaña. Ahí está ahí, tío. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Otras, otra atrás, otra atrás. C-6, 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 C-6. Hijo de puta, tío. Qué un sabachó, tío, el hijo de puta. ¡Hijo de puta! Liquidación finalizada. Los precios han vuelto a la normalidad. Guarda, tengo de pincharte. Hay refuerzos en camino. ¡Muevo aquí! ¡Muevo aquí! ¡Muevo aquí! ¡Oh! ¡SIM TEAM! Están rotos, eh. ¡Me muevo aquí! No sabía, no sabía, no sabía No tengo palas, tío Tengo en su puta madre Estos perros camperos los apalachan en un... Cuidado, Cristian Salimiento enemigo Need mid-call rounds Cuidado, Cristian Tienen munición, no me las quites todas OV, enemigo activo No, se me jodió el FOB No, los de abajo, ¿cuántos eran? Yo maté a dos Un segundo, tío Pendigo destruido Se me jodió el FOB ¿El qué? A mí me pasó eso antes, ¿te acuerdas que te dije? El FOB, tío, se me puso muy cerca En camino Ahora que... He marcado un subfusil ¿Dónde, perra? Muevo aquí Un segundo, tío Mejor que vayáis a la zona segura Tenemos zona Espera, tío, me estoy jodido Me estoy jodido, me estoy jodido Me estoy jodido, ¿no? Estoy... estoy... no puedo joder Tengo el FOB jodido Les tengo el FOB jodido, tío Está en plena centro ¿Tienes placa, Cristian? Vale, déjamela, que me las quitaste antes De lo que estaban abajo, tío Eh, pío, ¿cómo lo arreglaste? Me mataron, después de que me mataron Ya se me salió normal, tío Atento, no es peligrosa No es peligrosa Tenemos que cruzar, tío A la izquierda, la izquierda, la izquierda Sí, 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 sí Están ahí donde parqué, jefe Espera, papas Están aquí No, no, tío No, no, tío No tiene otro equipo No, tío Qué ilusiones, no hay que relajarte Ey, ¿qué quieres que haga más? Lo vale Un toque aquí, B No hay que hacer de la izquierda No hay que hacer de la izquierda Recomiendo que os viajais en la zona segura Aún nos queda un buen trecho No tiene una mierda, ya Yo no tengo la mierda Vale, pues se ha apagado, ya, déjalo aquí, venga Deja el móvil, vaya a jugar así sin móvil Oh, shit Entre los cinco mejores, a ganar Ah, entre los cinco Médico Solo quedabais cinco, cerca de la victoria Tío, eso es para la vida, loco, se te regenera más rápido la vida Cuando te disparan Pero con el pie, eso no es para pincho Eso es para cuando te disparan y te quitan vida y te dejan a uno de vida, pues se regenera rápido Como el, como eso de, como eso de pincho, esa mira Y tú, ¿só? ¡Ah, qué guapa! ¡Ah, qué guapa! ¡Ah, qué guapa! ¡Ah, qué guapa! ¡Ah! ¡Ah, qué guapa! ¡Ay, a favor! ¡Ah! Alex, para gordo Llega un soldado enemigo, id practicando, pronto nos desplegaremos Un enemigo desciende sobre la zona, cuidado, basta de entrenamiento, hora de enfrentarse al enemigo Muy bien, Gunther, Gunther 5 segundos, 5 segundos